¡Ya estamos de vuelta! Don Genaro, bienvenido al mundo del Locopolio. Locopolio. Donde solo uno maneja el billete. Pero nosotros tenemos opción de poder caminar a través del tablero. Voy a explicarle. Tenemos varias fichas y dados. Tenemos los dados de colores que representan cada partido político. Por ejemplo, este es el FAT. Tenemos acá el PRD. Tenemos acá Cambio Democrático. Tenemos acá el Molirena. Tenemos acá el panameñismo. Y tenemos al PP que todavía no logra... Es más, yo estoy pensando que de repente ustedes tienen más gente que el PP. ¿Usted se ha puesto a medir eso? Hace rato. ¿Sí? Tenemos... Creo que el Partido Popular no llega ni a 25 mil. ¿Y ustedes cuántos son? 66 mil. Pero en Grimo 82 mil. Por eso es que tienen dos dados, Milton, para que sepa. Así que usted tiene que escoger unos dados. Pero yo usualmente hago maldades aquí, ¿no? Yo forzo una alianza. Y yo voy a sacar los dados del FAT. Así que usted tiene que hacer una alianza con cualquiera de estos partidos. Si usted tuviera que hacer una alianza, ¿con quién la haría? Ninguno. ¿Cómo no? Pero, oiga, en la política se dan alianzas a veces. Usted tiene que aprender a jugar... Son los verdugos del pueblo panameño, así que... Bueno, mi celo, pues dígame. De repente puede usar uno de aquí y el otro de allá, no sé. Bueno, exacto que está rojo aquí, pero... Y este aquí. Ah, pero por lo rojo. Por lo rojo, eh. El azul y el amarillo, ese está de más. Ese está de más. Bueno, y ahora usted tiene que escoger una ficha. Déjeme explicarle cuáles son las fichas. Aquí tenemos a Kit Filete, ¿no? Que es bim, bim. A el goceador. Sí, 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 sí. Tenemos a De Jamón. ¿Este quién es? De Jamón. Ese es el que anda comprando cosas por ahí. Tenemos a Jurassic Pachi. Tenemos esta ficha que la conseguimos, ¿no? Nueva. ¿Del FAT? Sí, para ver. Se parece. Tenemos a Cocodrilo Político. La zapatilla del pueblo italiano. Tenemos acá a La Pachita. Tenemos acá a Montblower, ¿no? Tenemos acá a El Pavipollo. Tenemos al Toro. Hay bastante Pavipollo. No, sí. Nada más tenemos uno ahorita. Tenemos al Toro. Tenemos este. A mucha gente le gusta. El búfalo sexual. ¿No lo conocen? El presidente de la asamblea. Ese mismo. La rata dirigente deportivo. ¿No? Y este es al que más la gente le gusta. La gente dice, pero Eri, ¿por qué tú haces esa maldad? Es mi culpa que quieren que hagas. Así son las vallas, pues. ¿No? Este, ¿no? Nuestro amigo. Como siempre, lo acomodamos para que se parezca mucho más a lo que aparece en las vallas. Usted tiene que escoger una ficha para jugar el locopolio. ¿Cuál escoge? De estas. Claro que sí. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver el Toro. ¿Al Toro? Sí. Hmm. Me parece que hay algo ahí con el Toro. Hay financiamiento ahí. No, no. ¿De oro? Se fue que vendió el IRRE, el Intel. Quitó las jubilaciones especiales, las enfermeras. Reformó el código el 4 de agosto de 1995. Cuando usted llegue al poder, ¿usted qué va a hacer con esta ficha? Vamos a investigar todos los abusos que cometió contra el pueblo panameño y vamos a auditar. La comisión para que audite todos esos problemas. Va a ponerlo a subir y va a reescalerar. Bueno, empieza a jugar el locopolio. Quiero el rodado. Por favor. Tres. Tres. Camine. Uno, dos, tres. Avenida de los gladiadores. ¿A usted no lo atacan los gladiadores o a usted es inmune a la campaña sucia? Bueno, nosotros sabemos que la campaña sucia se está dando, ¿verdad? Que no compartimos eso porque creemos que no contribuya nada a la educación del pueblo panameño. Pero no descartamos de que seamos objetos de una campaña sucia. Hasta ahora usted no ha sido atacado así abiertamente. Pero sabemos que van a venir los ataques. Sobre todo cuando vean que va subiendo en las encuestas, ¿no? Sí, sí. Bueno, vuelve y tire su dado. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Boulevard Semis, mire usted. Y el toro es el que cayó en el Boulevard Semis. Qué casualidad. Es verdad que se fue un escándalo. ¿Quién quedó preso ahí? Yo no sé. Habían videos y pocas cuestiones, ¿no? Hay un problema del diputado que está allá en Azuero. Ah, sí. El que cierra el juego y manda a la gente para la casa. El que le manda para la casa y si quiere meter por la mitad del cuadro en pleno juego. Que sacó los billetes allá de los... ¿Por qué no sacó los billetes allá? ¿Para que comprara su entrada o ella? Claro que sí. Por favor. Vuelve y tire su dado. Pero fíjense, me di cuenta. Fíjense el estilo de Genaro. Tira bien su dado ahí. ¿Ah? ¿Ah? ¿Su movimiento? Diez. Diez. Camínenlo para ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. A ver. Avenida Gallo Empresas. Gallo Empresas. Gallo Empresas. ¿Eso qué será ahí? A ver. Gallo Empresas. Son los moligueros, me imagino, ¿no? ¿A usted no le han ofrecido nada para sacarle a alguien ahí de su partido? Bueno, hasta ahora que no, que conozcamos, ¿no? Pero... ¿No le han ofrecido a canguros a nadie ahí? Sí, sé que a un dirigente de la juventud del PRD, según lo iban a inscribir allá, le ofrecieron. Ajá. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, hay que investigarnos. ¿También? El fiscal electoral no... ¿Dónde está el fiscal electoral? De repente estará en este cuadro, habrá que buscarlo, a ver si de repente caemos ahí, ¿no? Sí, pero no ha hecho nada. ¿No ha hecho nada? Pero el gobierno está utilizando mucho ese mecanismo de comprar al dirigente y ofrecerle para que salten. ¿Pero por qué nadie ha querido comprar a alguien del FAT? No solamente se compran los votos, se compran alcaldes, diputados, representantes, ¿verdad? Porque tú puedes ver cuántos diputados tenía el partido gobernante cuando ganó las elecciones. ¿Y cuántos tiene ahora, no? Claro, saltaron. ¿Y usted no tiene miedo de que se roben gente del FAT para...? No, 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 del FAT, no. La gente es fiel. Los miembros del Frente Ámbrico por la Democracia son fiel. Tienen sus principios y lógicamente no van a... A mí me parece eso que usted acaba de decir una babosada, para que sepa, ¿no? Ratifique a un funcionario actual y váyase a la avenida Asamblea Nacional. Eso quiere decir que si usted es presidente o llega a ser presidente, usted tiene que ratificar a un funcionario. ¿A cuál usted ratificaría? A ver. ¿Quién pasaría la guillotina? ¿A quién nombraría? ¿O con cuál se quedaría? Oh, eso sí está difícil. Ni uno. Es una tarea muy difícil. La señora del elevador ahí en la calle de Seguro Social, de repente, ella sí se puede quedar. Ah, no. Ah, no va a haber despido de funcionarios públicos en el gobierno del Frente Amplio por la Democracia. Va a despedir el ministro y cosas esas, ¿no? Pues esos altos funcionarios, sí, que están abusando del poder, definitivamente lo vamos a investigar y eso... ¡Va afuera! ¡Va afuera! Tire una vez más sudado, don Genaro. A ver dónde queda. Ahí se le fue ahí con el movimiento ese. ¿Se le hizo el tiro? Sí, hombre, pero no importa, aquí hay una de repuesto. Tírele de nuevo. Sí, 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 sí. Vamos a tirar aquí uno. Tres. ¡Tres! Tiene, pues. Uno, dos, tres. Paseo de los independientes. ¿Qué pasó con Jované? ¿Por qué no lo integra a la alianza del FAT? Bueno, hay algunos... Bueno, ya saltó un independiente que... ¿El que anda en moto? El que anda en moto que engañó a la población de que iba a ser candidato independiente y después saltó. Pero mire que le dio chance a que entrara Jované. Bueno, de esos candidatos independientes, mi criterio es que un poco todos van a saltar a los partidos políticos. Bueno, este fue don Genaro en el Locopolio. Bueno, don Genaro, muchas gracias por participar. ¿Qué le pareció la experiencia acá del proyecto, creo yo? Es muy buena porque pudimos compartir con todos ustedes. Y se vio más relajado, se rió un poco el vacilón. Y pudimos dar a conocer el Frente Amplio por la Democracia. Eso es lo importante, que aprovecharan el espacio, ¿no? Al pueblo panameño que vaya a votar el 4 de mayo, pero nunca más por lo mismo. ¿Ah, sí? Por el Frente Amplio por la Democracia. Ya saben, pues. Bueno, ahí tiene... ¡Vota conciencia! Gracias por participar, don Genaro. Si le gustó el programa, recuerda que puede escucharlo de lunes a viernes en RPC Radio de 4 a 5 de la tarde. Y nos puede seguir también por el arroba Proyecto Criollo. Y nos puede seguir en nuestra cuenta de Facebook y ver nuestras sátiras en el canal de YouTube. Este es un obsequio de parte de nosotros, cortesía de Artesanías del Pacífico, ¿no? Para que lo lleve y lo linde en su despacho. Y queremos agradecer finalmente a la gente del Jade. Muchas gracias por apoyarnos todos los miércoles. Muchas gracias a la gente del Jade por todo ese esfuerzo que hace por nosotros. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. ¡Venamos a los presidentes! ¡Venamos a los presidentes! ¡Venamos a los presidentes! ¡Venamos a los presidentes!